de la jurisdicción especial para la paz, en la cual se hace seguimiento a las medidas cautelares que dictó sobre los dos predios en la comuna 13. El magistrado Gustavo Salazar pidió perdón a Medellín por los desaparecidos y Valentina Muñoz tiene todos los detalles de esta noticia. Valentina, muy buenas tardes adelante, cuéntenos ya está con nosotros. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. A esta hora se está realizando la audiencia pública que busca evaluar el cumplimiento de la orden de la JEP que tiene que ver con la protección de dos predios en la comuna 13. Se trata de la escombrera y la arenera, predios en los que posiblemente están restos de víctimas de desaparición forzada. Quiero pedir perdón, perdón a ustedes, a las madres buscadoras que reclaman la verdad, a las hijas y a las esposas empeñadas, a los hombres que caminan al lado de ellas. Quiero pedir de nuevo perdón en nombre de un estado indolente y con frecuencia incompetente. Sabemos que ha sido demasiado tiempo, pero no nos vamos a quedar en excusas, perdones ni lamentos. Esta audiencia debe, señores funcionarios, esta audiencia debe quebrar de una vez por todas esa dinámica pesada que nos ha impedido dar digna respuesta. En esta audiencia dirigida por el magistrado Gustavo Salazar, tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia están presentando unos informes de estudios como el de geotecnia, que según la Alcaldía de Medellín, buscan garantizar excavaciones seguras para esta búsqueda de personas desaparecidas. Este estudio ha sido criticado por las víctimas. O sea, nosotros creemos que no eran necesarios esos estudios técnicos, o sea, creemos que la intervención de la, que hace la empresa El Cóndor en ese lugar, da cuenta de que no era necesario un estudio adicional. Sin embargo, la jurisdicción tomó la decisión de acatar esa exigencia que hizo la Alcaldía de Medellín y nosotros dijimos, bueno, si ya lo acordaron, entonces que lo cumplan con rapidez, pero no es posible que haya, se hayan demorado en ese procedimiento cerca de dos años. Según la SAR, sección de ausencia de reconocimiento, entre 1978 y 2016 se registraron 456 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, pero solo hasta el 2002, cuando la Fuerza Pública realizó distintos operativos militares, entre ellos la Operación Orión, fue que se registraron 200 casos. Lo que esperamos es que entre sí las instituciones realmente se articulen para que podamos hacer una efectiva búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que haya una verdadera participación de nosotras las víctimas. Se espera que para las seis de la tarde se culmine con esta audiencia y se dicten las disposiciones para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas y con la reparación de las víctimas, quienes piden que no se dilate más este proceso. Compañeros, continúen ustedes con más información en estudio. Feliz tarde.